¡Palmero! ¡Palmero, sube a la palma, palmero! ¡Y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero! ¡Y de los cocos más grandes, hazle su carga al arriero! ¡Palmero, sube a la palma! ¡Palmero, sube a la palma, hasta el último tosbollo! Al menos sube a la palma, hasta el último tocoño, que ya te dejas venir, como Gabilán al pollo. ¡Gabilán al pollo! Al menos sube a la palma, hasta el último tocoño, que ya te dejas venir, como Gabilán al pollo.